Marisa y Carlos Marita y Julio Liliana y Roberto Cristina y Salvador Cholo Miriam y Fito Florencia y Nicolás Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En piano, arreglos y dirección, el maestro Tito Ferrari. En nombre de la noche de los museos, nuestro agradecimiento a los bailarines, a los músicos, a ustedes, el público presente que también posibilitó esta emoción. Gracias por vuestra atención. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.